Bordadora electrónica computarizada, cabofán. Sistema de transferencia USB tiene la entrada en la parte trasera. Vamos a seleccionar el bordado que vamos a trabajar. Vamos a seleccionar el bordado que vamos a trabajar. A continuación medimos el área del bordado. Vamos a seleccionar el bordado que vamos a trabajar. Vamos a seleccionar el bordado que vamos a trabajar. Vamos a seleccionar el bordado que vamos a trabajar. Vamos a seleccionar el bordado que vamos a trabajar. Vamos a seleccionar el bordado que vamos a trabajar. Vamos a seleccionar el bordado que vamos a trabajar. Vamos a seleccionar el bordado que vamos a trabajar. En forma. Gracias. Gracias. Gracias.